Se hizo una novedad en Turquía con la serie de televisión Miracle Doctor, y la lucha por la vida de un médico autista se presentó junto con muchos mensajes sociales. Taner Olmez también jugó un papel de liderazgo en llevar este proyecto a la cima y obtener una de las mejores calificaciones en la historia de la televisión. El famoso actor es la razón por la que la serie llegó al final. Porque está muy cansado y no encuentra fuerzas para continuar. Ningún fanático de las series de televisión debería estar enojado con Taner Olmez por mover los hilos del proyecto. Debido a que creó el papel del propio Ali Befa, Miracle Doctor ganó significado con este papel. Ahora tiene derecho a decidir el final de la serie. Quienes vean la transmisión de Taner Olmez en YouTube con Fatih Portakal hace cuatro meses también comprenderán cuán grandes son sus esfuerzos. En esta entrevista, Olmez dio muchos detalles sobre cómo quería el papel, habló con el comité de selección y lo que hizo mientras se preparaba para el papel. El famoso actor en realidad trató de dar señales diciendo que el papel lo cansó en la entrevista. Entonces, ¿qué dijo Taner Olmez en esta transmisión? Aquí están los detalles en nuestras noticias sobre esa entrevista. Taner Olmez no llegó a este punto fácilmente. En primer lugar, dijo que incluso antes de que le llegara el papel, consideraba una gran posibilidad que su nombre fuera siquiera considerado en su primera reunión con el comité de selección. El actor hizo declaraciones sinceras y volvió a los momentos de lo ansioso que estaba por asumir el papel. Al explicar que se presentó ante el comité de selección de la productora y les pidió que le dieran el papel, Taner Olmez también dio un consejo. El actor explicó los detalles de este tema en la conversación en el canal de YouTube del famoso periodista Fatih Portakal, quien fundó un canal de YouTube luego de dejar Fox Televisión. Taner Olmez hizo las siguientes declaraciones frente a ese comité de selección, la primera frase que dije fue, quiero este papel de ti por orden de Allah, junto a la tumba del profeta. Soy muy afortunado, se rodará un trabajo así y eso es lo que pensaba. Con solo pensarlo, me siento muy afortunado. Estoy en este trabajo o no. Si vas a interpretar a este niño, no hables con la gente de aquí. No se reúna con el guionista, el director y el productor. Ve a ver a esas familias directamente. Conoce a los niños. Profesores de este negocio, nadie debería hablar con ellos. Déjelo leer, mirar, pero hablar con el director y el guionista a un nivel mínimo. Luego, en el set, las dos piezas de información chocarán entre sí. Taner Olmez explicó que después de obtener el papel, habló con las familias durante el proceso de preparación y pasó horas con niños con autismo. Olmez declaró que también experimentó momentos emocionales durante este encuentro, y que hubo momentos en los que se tomó un descanso de sí misma y salió a llorar. Taner Olmez explicó su emotividad de la siguiente manera, vivía entre 30 y 40 niños durante horas. Había cosas que quería llamar un descanso, dejarlas y llorar. Hubo días en los que realmente lloré. Después de que comenzara este trabajo, entrevisté a personas con autismo y sus familias. Venían a visitarnos al set. Después de hablar con el niño, miré a los ojos a su familia y a su madre. La verdad real está ahí. Besa a ese chico durante cinco minutos. Entonces dices adiós su madre te está mirando y se lleva al niño. Si hay una piedra aquí, se romperá. Vamos, miente. Taner Olmez describe el amor como una chispa, no besa a la izquierda ni a la derecha. Soy un hombre entusiasta. Voy tras la persona que amo y me enamoro donde quiera que él quiera. Subraya que el tema principal de sus conversaciones con su novia, la actriz Efes Esbyoglu, no es el arte, de todos modos, no soy una persona muy habladora. A veces pienso que es necesario estar en silencio. Ahora veamos tus comentarios. El autismo no es una enfermedad ni un trastorno. Este es una pequeña diferencia. Solo Taner Olmez podría desempeñar este papel. Tan pronto como Taner muera, los jugadores de nueva generación de buena calidad como nuestro hermano aumentarán y su valor será apreciado. Creo que la mujer que se casará contigo es la persona más afortunada del mundo. Eres uno de los sirvientes milagrosos que vaya ha enviado al mundo. Si un actor no apunta al dinero, sino que solo se centra en su trabajo y no lastimada a la gente, esto es algo más que una actuación perfecta. Ser humano no es un trabajo que cualquiera pueda hacer. Buena suerte doctor milagroso una obra maestra. Con amor de Azerbaiyán. Es como un hombre. Descansó y se preparó en mi tráiler detrás del escenario en el set la temporada pasada, así que tuve la oportunidad de conocerlo mejor. Como una espiga llena, es un joven que ha conservado muy bien su esencia humilde y digna. Al igual que su padre y su hermano mayor, que eran mis amigos desde hace mucho tiempo. Miro al doctor milagroso con amor y cada episodio es como una lección. Taner Olmez también hace justicia a su papel. Enhorabuena, veremos muchos proyectos más. Lo miro con los ojos llenos todas las semanas. Son amados tanto, siempre tengan éxito, mis amores. Taner es un actor muy exitoso tan pronto como muere, que sus ojos sonrientes siempre sonrían así. Tan pronto como Taner muera, uno de los jugadores más talentosos y mejor equipados de los últimos tiempos ya está en buenos lugares, espero que llegue a lugares aún mejores. Hija mía, eres un actor tan asombroso, pero eres una persona tan asombrosa como maravillosa. Buena suerte, gracias a los padres que te criaron. No solo el personaje de Ali, es un actor muy exitoso en todos los papeles. Taner Olmez, eres una persona tan inteligente, buena suerte mi hermano. Oh cielos, estamos orgullosos de ti, todo lo que hagas te conviene, Domador, Dios te bendiga. Además de muy buen actor, se desprende de su lenguaje corporal que es un humanista modesto y una persona hermosa, entonces ser humano significa ingenio, ha alcanzado esa madurez, mi observación es enhorabuena, les deseo éxito. Ali es una persona muy dulce, linda, natural, sus imitadores parecen un adiós. Tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes autistas bien intencionados. No están enfermos ni enfermos, son diferentes a nosotros, pero solo hay un tipo de autismo, hay muchos tipos felicidades por la muerte de Taner. Tan pronto como Taner muera, qué hermoso corazón debería tener, la calidez y la comunicación honesta, le deseo buena salud y días felices en su vida. Taner, querida, espero que mi dulce y exitoso camino esté despejado. Taner, te hiciste amar, que Dios te guíe, te deseo más proyectos exitosos. Le deseo a Taner Olmez mucho éxito, lo amo mucho. Vemos mucho en Georgia. Ali Befa es un gran actor, juega con una sola palabra y amo mucho a Taner. Sueño con Taner coronando su éxito como actor con el Oscar al mejor actor y caminando hacia el escenario como Ali Befa, tal como lo hizo Jack Nick Cholson mientras caminaba para obtener el Oscar que ganó con la película de la mejor manera posible. Espero que seas el primero, Taner. De hecho, Taner Olmez es un actor muy, muy exitoso. Cuanto más piensa, más éxito se vuelve y desempeña su papel a la perfección. Sería una mentira si dijera que lloré en casi todos los episodios del programa. Felicitaciones Taner Olmez. Taner Olmez es nuestro precioso artista joven. Es un joven muy simpático y encantador. También le interesa la música, especialmente canta hermosas canciones populares, por supuesto, la cultura en la que creció también tiene un efecto. También hay respeto por el trabajo, que es una característica muy hermosa de esta cultura. Joven Karim Sin Cholson. Joven Karim Sin Cholson. Gracias por ver el video.